Yo nunca creí, yo siempre reí sin saber Yo me enamoré y te perdí sin saber por qué Y hoy muero por ti y hoy sin ti no sé vivir No significa nada mi existencia sin tu ser Y lloro por ti y a pesar que pasa el tiempo sufro más por ti No se curan mis heridas, así agrietan sin tu amor No resisto ni soporto este dolor Y lloro por ti Yo siempre pensé, yo siempre soñé vivir Y después morí, pero junto a ti y así seré feliz Y hoy no sé de ti Y hoy no te puedo sentir Me siento tan vacío y sin rumbo No sé dónde ir Y lloro por ti Y a pesar que pasa el tiempo sufro más por ti Se curan mis heridas, así agrietan sin tu amor No resisto ni soporto este dolor Y lloro por ti Y lloro por ti Y lloro por ti No resisto ni soporto ni soporto este dolor Y cuando menos lo esperaba Te fuiste sin decir adiós Y lloro por ti No resisto ni soporto este dolor Y lloro, 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 mira como lloro Y lloro por ti Y lloro por ti Y necesito tu calor Y lloro por ti Y lloro por ti No resisto ni soporto este dolor No ves que se me parte el alma Ya no aguanto este dolor Y lloro por ti Y lloro por ti Me desespero Sin tu cariño no sé vivir Sin tu cariño me muero Y lloro por ti Y lloro, lloro, lloro Me desespero A Dios pidiéndole que me ayude Para que borre este desconsuelo Y lloro por ti Y lloro por ti Y lloro Me desespero Como me arranco del corazón La angustia que llevo dentro Y lloro por ti Y lloro por ti Tan dentro Me desespero Mis heridas no se curan Pasa el tiempo y más te quiero Y como te quiero Música 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 Música